Hola amigos de Youtube. Hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión les traigo, ¿Qué tan poderosa es Emojiger? La versión que usaréis será del corto de terror de Krip Televisión. Bueno sin más relleno comentemos. Es una asesina que contacta con sus víctimas por medio de mensajes de texto para luego matarlas. Pudo matar a un hombre de una sola apuñalada. No demostró nada. En reacción no demostró nada. En combate solo demostró matar a un hombre sin que reaccione a tiempo. En desplazamiento solo demostró abalanzarse hacia un hombre, pero de seguro puede caminar y correr como una persona normal. Puede engañar a sus víctimas para luego matarlas, es sigilosa, y puede meterse en las casas de sus víctimas sin que éstas noten su presencia. En su equipamiento tiene su cuchillo. Bueno ahora veamos su ficha de personaje. Bueno antes de finalizar les contaré que regreso a la comparativa. Por lo que considerando esto. ¿Este personaje es más fuerte que el anteriormente analizado? O sea el clon del chapulín colorado. Y la respuesta es un rotundo no. Obviamente el clon del chapulín es superior en más apartados físicos que Emojiger, quien ni siquiera tiene hazañas de resistencia. Por lo que el clon del chapulín la acabaría con extrema facilidad. Bueno hasta aquí lo dejamos. Denle like, suscribanse si no lo están. Adiós, chao, y hasta la próxima. En los comentarios me dicen que otros personajes del canal Crip Televisión les gustaría que hable. Adiós, chao, y hasta la próxima.